A huevos no saben, a ver si me las gasto sola. Sí pasamos por muchas cosas, muchos, pero ¿cómo te puedo decir? No me puedo pasar la vida así como, bueno, esto lo he superado, obvio, situaciones incómodas, obviamente, pues, eres niña y vivimos en un mundo bien machista de toda la vida, de que soy niña. No te digo que mis inseguridades como compositora era, yo ya puros hombres compositores, pero cuando, ya de más grande, a través de que somos familia, la familia de José Alfredo Jiménez, yo tengo un sobrino que es nieto de José Alfredo Jiménez, y a través de él, tuve la suerte, a través de su padre, tuve la suerte de coincidir en autores y compositores hasta con la gran Consuelo Velázquez, ya en su última etapa, y me di cuenta que era una mujer entre no sé cuántos hombres compositores, pero es un aliciente para mí de que, a pesar del mundo machista y tantas cosas, porque eso que me acabas de decir, tomando en cuenta que es lo que vivió esta señora, son cosas feas o de cultura o de una sociedad que se ha construido y que hay que intentar cambiar. Pero sí se puede ver ejemplos de mujeres que han salido adelante, que si hay una situación horrible, de desorden, de falta de respeto, pues también tienes que aprender a usar la voz y no dejarte, y esto está padre para las nuevas generaciones, no tienen por qué faltarte el respeto, alza la voz, acusa, antes había unos comerciales que decía, cuéntale a quien más confianza le tenga, ¿se acuerdan? Entonces, sí, tratar de honrarte como mujer, como ser humano y poner un alto y saber que la mujer en este mundo la sigue rifando al mismo nivel que el hombre y hasta en unos casos hasta más, y por eso luego hay muchas fuentes de envidias y cosas, ¿no? Pero yo creo que si nos respetamos y alzamos la voz, eso tiene que dejar de pasar o seguir pasando menos. Ay, pues mira, si me pongo a pensar, he vivido muchas cosas, pero he pasado de ellas, es decir, si ya lo analizas, claro que hemos pasado, como mujer imagínate cuántas cosas de repente pasas en esta cultura machista, ¿qué te digo? Pero he seguido adelante. Como que mi mecanismo de defensa es hasta borrar los incidentes incómodos en algún punto. Por eso he estado internada en las clínicas. ¡Ah! ¡No es cierto!